Bueno gente, estamos en un nuevo video Y si, como pueden ver estamos en Viper Y como ya muchos de ustedes deben tener la noticia Estamos todos los pelados Por si no saben, yo tengo, bueno, somos un grupo de youtubers Que tenemos la calificación de que no tenemos pelo O sea que somos pelados Que está compuesta por Migo mismo, por Frociado Por NicoR17, por Hope Y por NotRamix Por último, yo con Ramix ya éramos partners en Viper Pero hace poco, hace unos días Entró Hope, Frociado y Nico De partners, y nada, este fue como el primer video Donde grabamos tipo una factión Como las factión son de 5 este mapa Como pueden ver, somos Ftop3 Uy, cayó un rayo Como pueden ver, somos Ftop3 Y acá está Ramix, que es uno de nuestro grupo Que es Top1Kills Como pueden ver, las factión son de 5 personas Entonces estamos los 5 pelados Así que nada chicos, si quieren ver más videos Con todos los pelados Tenemos una venta de 1200 likes Que yo sé que sí pueden llegar Y no olviden suscribirse, así llegamos a los 40k Y paso el pack de los 40k Que bueno, justo ahora no lo tengo puesto, pero está muy bueno Así que nada chicos, ahora sí, sin nada más que decir Los dejo con el resto del video No te digo en tu táctica, táctica y táctica y táctica Y en el vlog Hay tu mismo fácil En el vlog Pero perroquica más No se acaba el estodo De con reggaeton y chat Pero es caro y te roba Toma lo chingo eh No me estoy chingando eso Mira acá porra Medio en la una de la concha de tu vida ¿Qué pasa que eso? 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 No tengo FyR O si hubiese tenido FyR ¿Cómo que no tienes FyR? O sea, FyR Perdón, de saque los ofitos pero no tengo FyR No creo que vengan más de dos Son estos dos no vas a hacer ¿Qué? Perfecto Nico, perfecto Estupendo ¿Se me la dio? ¿Se me la dio? ¿Se me la dio? ¿What? ¿A vos te la dio esto o no? A mí se me la dio Decime la verdad No me vienes A mí se con el hambre No me la conté Déjame correr El juego Dale, in plans, in plans, in plans, in plans ¿Qué onda in plans? ¿Para cuándo in plans? Creo que W fui a W Pero W fui al mago FyR Que pelotudo que soy Bueno, creo que si los puedo matar Bueno, si me siguen dando No los voy a poder matar Tengo que ir en lugar alto No, no vuelvas Nico, esta mago de terra Anda que te ríen O poné el grupo de chat Sacá el clip y poné el grupo de chat El grupo de partners A ver dónde de ping No puedo ir ahora Sin que el mago de mierda Este me siga Me caí No estoy la puedo creer Rampir el puente Pero me resbalé Lo quiero intentar matar Pero con el mago Si me sigan dando No me voy a matar a nadie Ni a mi vieja No te voy a que el pide Ah, pues no Ah, no te voy a que el pide Ah, me sabía que me iban a sacar los efectos Y yo no me di cuenta Me voy a plantar Es que no Es que con estas lounes Les juro que no puedo Con estas lounes Les juro que no puedo Con las lounes Gente posta Es imposible Con las lounes El mago El mago está muy roto Está muy roto Me pegaron con el huevo este Pero comeme las dos pelotas Boludo Me han vivido los gringos Imposible Están super vividos Y me siguen espaliendo las lounes 2 O sea Dios, 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 Dios Que tilteante Encima tengo un minuto de lounes También Ya está, me morí Estoy mortísimo No, no, es lounes 2 Dios mío Boludo Dios ¿Dónde va allá arriba? Ok, chau Ok, chau La pija al mago Ok, listo Al mago le acabo de sacar una parla de ventaja Al detalle le acabo de sacar una tremenda parla de ventaja Dios Te juro que me plantaría, gente Quiero intentar matarlos Porque yo sé que los puedo matar Porque son muy malos O sea, me estoy dando cuenta Que son horribles los pibes Pero Se me complica muchísimo por eso Se me complica muchísimo Por ese simple factor Vale, como pinga me encuentro Está re chiteado ¿Cómo pinga me encontró ahí? ¿Qué carajo? Voy a picar para abajo ¿Cómo pinga me...? Me huyé, me huyé, me huyé Me huyé y me muteé Dios, 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 Dios No sé cómo pinga me encuentra ahí Ya sé que no tengo invis Pero antes Pero antes no estaba shifteando Me huyé, me huyé, me huyé No puedo, no puedo, no puedo No puedo No puedo así, no puedo así No puedo, no puedo, no puedo No puedo, si me huyé así no puedo Literalmente no puedo Literalmente no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo Qué tilteante, qué tilteante Bugearme los pibes bloques, boludo Qué tilteante, loco Bueno, gente Después del clip que acaban de ver Acá me acaban de devolver los ítems Porque claramente me había glitcheado No sé si en este momento Nico me podrá poner en pantalla Cómo es que yo estaba Cuando piqué así para arriba Y estaba subiendo con la madera Cómo me seguía tepiando en el bloque Ese es un bug del anti-cheat de Viper Que bueno, si a ustedes les pasa Y lo graban Pueden ir al TS Y obviamente les van a devolver el inventario Porque es un bug del servidor Así que nada, chicos Acá me reivieron Me devolvieron un DTR Que bueno, fue el que perdí yo Por morir por ese bug Y nada, chicos Ahora sí los traigo en el próximo clip Pobrecito, Ramí Tenerle piedad Te estaba haciendo así Tenerle ni capa, man Ah, está en lunar por suerte Pero no Recién se le dio Que iría a farmear Gente de la shaperla, pobrecita El Nico Estaba shifteando a Ramí A ver si había alguien No, pobrecita Que se pinta, que se pinta Dejalo, dejalo, dejalo No, no Y lo banqueamos Bueno, ahí déjeme No se pueden, porfa No, ahí lo tenés Todo tuyo, Ramí Dale Ya te lo empujo Te lo empujo al lado Te lo empujo al lado Dale Lo maté con la mazana Es friki la, eh Ay, la llevaba a matar con la mazana Me cagaba de risa Sí, tío Gente, gente Vamos Ahí es Fercy Ah, no No, los cogemos Ey, nether, ey, nether Son kills Pero no tienen chance a una rata Pero son kills, bro Larvas Para el Ramí que necesita Trencho, trencho, trencho Ramí Tef, tef, tef Tef, tef Dejalo a Fercy Fercy, Fercy, hijo de puta Clean up, clean up, clean up Focus al de Awakend, Awakend Kicking What? Mira, mira, los pendejos Allá, allá, allá Los pendejos Fercy, si estás viendo el video, qué ojete que tenés, bro Perleo ¡El action! No, sí, sí, no, es otra opción Vamos por ese Están anti-fighteando Hay que saber si no Poco sale más mago Te muere más rápido que el este Te lo piden perlas, te lo piden perlas Alguien, se la piqué yo, se la piqué yo, creo Tengo un paro Tengo un paro Tengo un paro Lo tengo, lo tengo, lo tengo No, bro, bro, bro Sí, me agarraban a mí ¡Qué vivido! Tengo el bar, tengo el bar, tengo el bar Tengo el bar, tengo el bar Tengo el bar, tengo el bar Nico, ¿vos podés? Sí, 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 te confieso Por eso, di res y tres, di res y tres No puedo, no puedo, yo no tengo defecto, Nico Lo tengo, no, lo tengo ganado, lo tengo ganado Dios, farsas, Dios, farsas Sí, 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 tengo que avanzar Pero no me dejan Vamos, vamos para atrás Fondeamos Sí, sí, perlea, perlea Lo tengo el mago, lo tengo el mago Ah, estamos yendo, estamos yendo Voy, voy, chopo el farsas No, mato, lo mato El mago, me lo voy a sacar Espera, 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 espera Eh, tenemos que hacer que snipes si os sigue Si no nos van a ganar No nos vamos a plantar Tienen para weakness Aunque igual me lo estoy cogiendo a ese, pero El mago, el mago, mira el lunes, mira el lunes Están dando slownes, sí, es un tarado Sí, Dios, le podemos ganar, eh Pero el mago se está pushando Sí, sí, por eso le digo El mago, el mago, el mago, el mago No, no tengo para eso Apenas, escúchame, apenas me pushé de nuevo No, solo, no, solo Me morí, me morí Ay, Dios Tengo que apapelar, sorry Escúchame, escúchame Fue planta contra el mago, planta contra el mago Diferjado, difuérjado, difuérjado, difuérjado Me sacó el hambre, el raro de mierda este, boludo El mago se enculta, boludo, se enculta El mago lo tienen ustedes Apoyen un poco, apoyen un poco el mago No tengo comida, no tengo comida, qué paja Perleo, perleo el mago, perleo el mago Perleo, perleo el mago, perleo el mago, perleo el mago, perleo el mago Perleo Estoy sacando el mago, arremes, arremes, arremes Pero no puedo, estoy aquí con el mago Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Se muere, se muere Ay, perleo, lo sacó el mago Lo tengo, lo tengo, lo tengo Perleo, perleo, perleo ¿Están molestando? Dale, puésiale, puésiale, puésiale Lo tengo, lo tengo a hablar, lo tengo a hablar Lo saqué el mago, lo saqué el mago, lo saqué el mago Se muere el mago, se muere el mago Me morí, me morí, me morí, me morí Resu, 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 puteado No, no llego, no llego, todo cundan, todo cundan, todo cundan ¿Puedes? Puf Te perleo el recibo Se conecto Me morí, me morí, puteadme, puteadme, puteadme Pues me morí No llego, no llego Lo ponteó, lo ponteó Hay un imbe que están timiando Marcelo, un asco Lo están ponteando, creo El abajo es el otro fighting El abajo es el imbe, el abajo es el imbe El otro fighting, creo No, no llego a leer, no llego a leer Lo están ponteando Yo sé que flecheo, sé que flecheo bastante, eh Lo están ponteando, que asco, boludo Literal Y escucha, hizo hub glitch el pider Lo vi, lo vi, lo vi ¿No lo gasté? Lo vi, sí, sí, yo lo gané Yo lo baneo No, es un día, es un día No, es una hora Bañelo, bañelo, el temer Temerki, bañelo, pija Esperate, esperate, estoy en lava Ay, creo que me morí Creo que me morí Ay, no, no, pensé que me lo tiraron El bar, el bar, el bar, el bar Pusheen se pone un poco El bar, es que yo tengo seis potes ¿Dónde? Yo estoy abajo de todo Yo también tengo seis potes El bar en el robot ¡El bar, el bar, el bar, el bar, el bar! Se muere, se muere el bar Me morí, me morí, me morí No, 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 no Vámonos, 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 tres Ajá Quitiá, Nico, tres de tarra Quitiá, quitiá, si podés No, no Ah, mira, hizo hub glitch el pibe ese, eh Yo lo tengo gravísimo Se conectó y se volvió a conectar Yo, quitiá ¿Podés vos? Yo también, quitiá Bueno, gente, estoy abriendo un par de case Y como pueden ver Me gané un master kit En la scrimaskrate Que como pueden ver estoy abriendo Y nada Así que nada, chicos En este video ya van a estar aparte Que va a estar como en el medio del video Dejen un buen like Comenten su IGN Que le voy a estar eligiendo los ganadores Para el próximo video O para dentro de poco Ya van a estar los ganadores elegidos Y ya les van a dar el kit Así, los giro ¿Se ve la gente de tíquico? ¿Van a sonar? Mago, todo Me fui el pingo, eh Por no, yo parle para acostar No sé cuánto, por no ¿Me siguieron? Sí ¿Me siguieron? ¿Qué paja? ¿Quién no sé? Me sigo el robo, eh Te sigo vos, te sigo vos Me voy a irme a los lunes 2 No tengo INVI Me sigo un robo Espera, espera, espera Yo no puedo hacer nada Eh, también yo estoy viendo por dónde correr Me quedo en un lugar más alto Tío, me está despamiendo telero La concha de su puta madre Decía que esa perla llega, por favor Si esa perla no llega Estoy en problemas, Nico Llegó, llegó Yo estoy siendo por atrás Me perdieron todos Me perdieron todos Me sacaron los efectos Ahí, estoy en muchos problemas, Nico No hay forma que te ayude, ¿no? Estoy en muchos problemas Me tengo guardenaje Me tiraron de caída Espero no morirme No No te moriste Bueno Eh Yo tengo guardenaje Estoy esperando si me activan Ahí está Pero no tengo speed Dios, lo que me sacan ¿Quiénes son? No, no estoy mal ¿Me voy a resu? Eh, no Espíritas, espíritas, espíritas No, me estás pegando el rollo, Dios Me morí, me morí, me morí Dios Amigo, no te has unido La violada que me acaban de pegar Creo que nunca me habían cogido tanto en mi vida Evo te lo saqué, eh Espíritas ¿Quiénes son estos mobólicos, boludo? Dios, venga, vamos por allá Ya, ¿podés clicar? Ya, ¿podés clicar? Ya, perdemos acá ¿Joderla, joderla, joderla, joderla Acá, mira, joderla, joderla No, perdemos acá, creo No, pero no hacía falta perdón Ay, dentro de otro fight Y lo voy a intentar juntar Perlearon como el culo, los pibes Ay, no, no, me acaban de pegar una garchada ¿Dónde está vos, podés? Yo me los mato, el mobólico Se apoteó, se apoteó Dios Ahí Ahí, te arraso, te arraso Te arraso, te arraso No tengo, no tengo, lo tiré No, pensé que te iba a tirar con él Atrás, tiré, tiré Se tiró, se tiró No, Nico, ¿por qué te tirás? Me resbalé No, ahí estás Yo abajo Yo estoy muy low, Nico Me garcharon Por eso no estoy queriendo pelear No, no, pero yo no es que quiero pelear Pbre el jugo A depender Ay, te voy a probar Tu boca no pierdes sabor a caramelo Nos te amos que vay Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierdes sabor a caramelo Nos te amos que vay Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero ¿Qué chau, qué chau, qué chau